Debi llegar y comprendí que otra vez quería vivir Ayer te iré, mis sueños aún despan y hoy los traes Ya hechos realidad, así te di llegar Me diste amor sin exigir que para ti debía vivir Me alzaste aquí, sobre este pedestal Tan alta que podría ver la eternidad Me diste amor, te di mi amor Y sin embargo tú necesitabas mi corazón Y ahora sé que ya no volveré a oír En ti encontré a quien yo esperé Si en el final estaba ya Llegaste a mí, me diste paz Y yo sentí que nadie así jamás Brindó su amor sin pedir nada más Nada más Me diste amor sin exigir Que para ti debía vivir Me alzaste aquí, sobre este pedestal Tan alta que podría ver la eternidad Me diste amor, te di mi amor Me diste amor, te di mi amor Me diste amor, te di mi amor